¡Pero ponle la musiquita! ¡Qué feo, profe! ¡Qué feo, profe! ¡Qué feo, profe! Están sonando los pueros ¡Qué fomés voll! ¡Qué feo, profe! ¡Qué feo, profe! ¡Qué feo, profe! ¡He un minito. En este principio Pregunto a los latinos, si la esquina tiene un precio Los dibujos de los niños, cuando lleguen del colegio Los dibujos de música, cuando llegan ¡Ay, te esconderé, y no voy a dar! Yo, te siempre lo defiende Y yo te abrigo al recuerdo